Mis pequeños de 55 añitos, amantes de la música peruana, esto es simplemente increíble. Quizás a estas alturas muchos de ustedes ya estarán enterados sobre lo sucedido o sobre lo que aconteció con esta cantante peruana folclórica. Yo sinceramente recién me enteré hace no más de dos horas, esto debido a que tu tío el friki solo suele escuchar música de Faraón Lockshady y un poco de Bad Bunny. Sin duda alguna, esta noticia me ha dejado frío, debido a que esta cantante partió a los tan solo 23 años. Pero bueno, vamos a ponernos en contexto que quizás para eso es entrado a este video. Resulta de que hace no más de un par de horas se dio a conocer que una cantante folclórica de Perú, conocida como la muñequita Millie, habría pasado a mejor vida. Esto producto a una supuesta mala praxis que habría habido en una cirugía de liposucción que la habrían practicado. Ya saben, este tipo de cirugías que están muy de moda, especialmente entre las personas públicas, artistas, cantantes o modelos de la televisión, que buscan una figura perfecta, la perfección, ya que actualmente este es el estándar para hacer una celebridad, entre comillas, el star fitness. Dicha cantante habría asistido a la clínica del Dr. Victor Funk. Discúlpenme si no pronuncio bien su apellido, pero es lo que hay. El cual la verdad me ha sorprendido, el hecho de que esta cantante haya asistido a una clínica de cirugía plástica, la cual aparentemente ha tenido múltiples quejas por partes de clientes que habrían asistido y habrían terminado con inconvenientes. Supongo que dicha cantante habría asistido a esta clínica debido a su cómodo precio o por sugerencia de alguna amiga. Ya que según he podido leer, este cirujano también es conocido por ser el cirujano de varias estrellas de Chollywood. Posiblemente fue mediante algún amigo cantante o del ámbito el cual le habría recomendado este cirujano. Ya que no es secreto para muchos de que este tipo de cirugías no suelen ser nada baratas. Es por eso que muchos de estos tipos de artistas suelen ahorrar meses para poder tener su imagen ideal. Lamentablemente dicha cirugía no habría terminado bien, esto debido a que según informes o denuncias por parte del padre de la cantante, este cirujano habría perforado uno de sus órganos vitales, ocasionando de que esta cantante, cuando regresó a su casa, en varias ocasiones, por varios días, llamó al médico para informarle de que esta no se encontraba bien de salud. Pero parece que este médico no le tomó la debida importancia. Ya que sí, cuando te sometes a este tipo de prácticas, siempre suelen haber dolores secundarios, que con el tiempo van cesando, esto conforme cuando el cuerpo se va recuperando. Pero esta vez lamentablemente no fue así, y dichos dolores eran producto a que según la denuncia que habría hecho el padre de la cantante, el cirujano le habría perforado el intestino de su hija. Ante lo ocurrido, Maricielo Efio, estos apellidos son medios complicados para pronunciar, pero bueno, actriz se habría pronunciado mediante sus redes sociales, afirmando de que el culpable de todo lo que habría sucedido, sería el cirujano, pidiendo justicia para la cantante. Por otro lado, bueno, el cirujano plástico, que estaría siendo culpado de haberle puesto fin a la vida de la cantante, a pesar de haberse defendido, expresando abiertamente de que él no habría tenido la culpa de nada, y de que dicha operación se habría llevado a cabo con éxito, aún así, como todo un correlón, habría cerrado todas sus redes sociales. Y yo como especial buscando alguna de sus redes sociales para ver qué clase de comunicado habría publicado. Claro que hasta el momento, nada sería oficial, y solo serían suposiciones o acusaciones por parte de los familiares, ya que este tipo de investigaciones toman su tiempo, especialmente en mi bonito Perú York, en donde, bueno, este tipo de casos suelen encontrar justicia dentro de 3 o 4 años, en los mejores casos. En los casos más extremos, toma mucho tiempo más. Aún así, creo que por parte del médico, no fue muy inteligente o una buena idea, el hecho de agarrar y cerrar todas sus redes sociales. Como dicen, el que nada debe, nada teme. Sin duda alguna, es simplemente increíble, como este cirujano plástico, el cual supuestamente habría tenido varias denuncias o antecedentes, sigue ejerciendo este tipo de prácticas. Solo el ver eso me hace recordar de que vivimos en mi bonito país, Perú York. Ya que por el momento, dicho doctor simplemente estaría siendo investigado, y de parte del abogado de la familia, de la afectada, habrían revelado de que estos no sabían nada del historial o de los antecedentes de este cirujano. Algo simplemente que la verdad me sorprende, ya que yo creo que cuando te vas a someter una operación de este tipo, el cual no es cualquier operación, es algo que la verdad, a mi punto de vista, se requiere mucho cuidado y un poco de valentía. No hayan investigado bien el historial de este cirujano. Pero creo que lo más increíble es simplemente la justicia que ejerce el Internet. Parece que al final resulta ser más efectiva que la justicia de un país, específicamente de mi bonito Perú, ya que cuando siempre se mete en problema algún tipo de figura público o personaje, rápidamente suele encerrar o dar de baja a sus redes sociales. Esto por el temor de los múltiples comentarios de usuarios furiosos, por lo ocurrido o ocasionado, que este médico cirujano por temor a la justicia de Internet tuvo que desaparecer de las redes sociales. Ahí sin duda alguna se llevan mis aplausos los usuarios de Internet, los cuales ejercen con su puño de hierro la justicia cibernética que a veces la justicia de un país demora entre 5, 6 años o 10 años en conseguir. Y yo que pensé que mi glorioso seguro estatal era el único lugar en donde siempre solían decir que cuando entrabas por alguna urgencia terminabas saliendo con otra dolencia. Pero parece que en Perú ni siquiera las clínicas son seguras. Pero bueno, para terminar este video solo quería decirles mis pequeños de 30, 40 y 50 añitos que tengan mucho cuidado donde van a someterse a una cirugía o a ver por su salud. Es mejor investigar bien el historial de tal lugar, ya que lamentablemente en países primermundistas como mi bonito Perú, al igual que la seguridad, la salud no son las mejores. Sin duda alguna es increíble como a veces la búsqueda de la perfección puede terminar en una tragedia, ya sea por un cirujano o por una mala intervención o un accidente. Y espero que los familiares de esta cantante puedan encontrar consuelo en los fanáticos que disfrutaban o disfrutan de las canciones de su hija y que puedan encontrar la justicia que buscan, a pesar de que en Perú las cosas nunca funcionan como deberían funcionar.